Hola chicos, soy Angie Villarreal y soy una de las Country Managers de Horizon. Como ustedes saben, la transparencia radical y el empoderamiento de la comunidad es muy importante para nosotros. Es por eso que cada primer miércoles de cada mes tenemos nuestra actualización mensual. Si se perdieron la actualización mensual de este mes, los invitamos a que vean el siguiente resumen. El repaso de hoy incluye las actualizaciones de nuestro equipo de desarrollo de negocios, el equipo técnico y el equipo de mercadotecnia. Así que sin más, aquí están las últimas noticias de Horizon. Anunciamos nuestra asociación con Horizon Labs, una compañía de tecnología independiente que permite a las empresas construir sus propias soluciones de blockchain sobre la blockchain pública de Horizon. Y ZEN ahora está disponible en la plataforma CoinVest gracias al largo trabajo del equipo. En el lado de desarrollo técnico, se lanzó una importante actualización del protocolo ZEN 2.017. El equipo modificó el protocolo de Bitcoin para crear la última actualización, que se centró en la propagación de bloques y en la detección de actividades maliciosas. Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Sphere by Horizon 1.10b. La actualización agregó una consola de usuario y una restauración de frase semilla del libro mayor. Se anunciaron nuevas actualizaciones sobre los nodos de Horizon. Estas actualizaciones incluyen IP único y refuerzo de stake, NodeTracker 0.4.1 y una clave API para los nodos alojados. El equipo anunció su traslado a un repositorio público. Este cambio aumenta la transparencia y el compromiso con nuestra comunidad. Por parte del equipo de Mercadotecnia, tenemos una nueva página de inicio de Horizon. El directorio de comerciantes Horizon ya está disponible. Los usuarios ahora pueden encontrar comerciantes que aceptan ZEN fácilmente. Tenemos nuevo swag en la tienda de Horizon. Los fans de Horizon pueden obtener un 10% de descuento en sus compras hasta el 31 de mayo con el código ZEN Summer. Nuestras redes sociales y el tráfico de nuestro sitio web crecieron de manera exponencial. Es emocionante ver a las personas interactuar más con nosotros en un proyecto, ampliar nuestra comunidad y compartir nuestro proyecto con otros. Eso concluye nuestra actualización mensual. Si quieren ver el reporte completo, vayan a nuestro canal en YouTube. Y recuerden, nuestras actualizaciones mensuales son el primer miércoles de cada mes. Así es que denle like a ese botón de suscribirse y únanse a nuestro canal de Horizon. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!